Con listas únicas para las dos asociaciones, se realizó la elección de las nuevas directivas que regirán los caminos de los docentes y empleados de la Universidad Técnica Particular de Logeo. Como parte de su plan de trabajo, los representantes se comprometieron a promover actividades de ayuda social y continuar con las labores que se vienen realizando. Luego de un acto democrático en el que participó la planta docente y administrativa de la universidad, se desarrolló la elección de las nuevas directivas de la Asociación de Profesores y Empleados. Dentro de esta LID participaron dos listas únicas respectivamente. La magíster Giovanna Chango resultó reelecta como presidenta de la Asociación de Empleados. Inicialmente estábamos preparándonos para dar el informe a los compañeros del año de gestión de nuestra dirección, pero en vista de que no se presentó otra lista, tomamos la responsabilidad de continuar con lo que ya tuvimos trazado el año pasado. Giovanna Chango es doctora en Ciencias Jurídicas. Lleva trabajando 10 años en el área jurídica y humanística de la universidad. Actualmente contribuye con su trabajo como vocera y representante de sus compañeros. Este año repite nuevamente en el cargo agradeciendo el apoyo que le brinda la UTPL y su equipo. Inicialmente planteamos el año anterior, fue hacer el mausoleo para los empleados de la universidad, lo que ya lo tenemos prácticamente listo, tenemos la aprobación del municipio con escrituras y todo. El haber sido reelecta le permitirá culminar su oferta de trabajo, presentada hace un año. Además que buscará hacer realidad una cara aspiración. Lo que nos falta por consolidar es el plan de lotización, plan de lotización para los compañeros, que eso es un sueño desde hace muchos años atrás, esperamos, no sé, estamos haciendo todo lo posible por consolidarlo en este año. El ingeniero Iván Rojas Bentancur como vicepresidente, la licenciada Lucía Guerrero Torres secretaria y la doctora Graciela Ordóñez Hidalgo tesorera, son quienes acompañan a Giovanna Chango en esta labor, que busca el beneficio de los empleados de la UTPL.